Saludos 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 Allá para el compo Alex Hasta ahí un 6 Saludos Seguimos bailando, seguimos gozando Para toda la gente que nos está acompañando esta noche Navegando con ustedes, para ustedes Y a seguir gozando Y el tema se llama Para los pintados de maíz, mi gente Para la familia López Allá para el mensaje, salud Para la familia Reyes Sabana A seguir bailando, a seguir gozando Rico en esta noche Porque puedes estar aquí en el Salón Café A ver, caché, caché, salud Ahí aparece afuera Yeah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.